No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Solos los dos Tal vez querrá Tal vez querrá Esperarse Que sea mayor Y pueda darme Todo su amor Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Solos los dos Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado El día soñado Más ahora no Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tiene edad No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Todos los dos Tal vez querrá Tal vez querrá Esperarse Que sea mayor Y pueda darme Todo su amor Tal vez querrá 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 ¡Gracias!